Pero está de festejo, se lo ve jovencito, pero cumple como ciento noventa y pico de años, digamos. Sí, pero no él. Ah, ¿no? No, la biblioteca. Se llama, no se llama Noel, se llama Facundo Mercadante. Hola, Facu. Hola, ¿cómo estás, Julio? ¿Cómo están por ahí? ¿Bien? Bien, feliz cumpleaños. Bueno, bueno, la verdad que muchas gracias. Es una, mira, parece un cassette del futbolista, ¿viste? Bueno, muchas gracias. No, los futbolistas empiezan a decir, no, sí. Te quiero decir que en realidad estamos vestidos hoy más que nunca de América, ¿no? Porque con todo lo que ha pasado en nuestra plaza de independencia. Sí, impresionante. Estoy un poco entretriste y decepcionado porque si algo, ¿viste? No me gusta acudir a figuras históricas así tan grandes como San Martín, pero si algo nos había enseñado era justamente que todos éramos una especie de gran país, ¿no? Y él que donó Guita para hacer la Biblioteca Nacional de Santiago, que donó sus libros para hacer la Biblioteca Nacional de Perú, que donó libros para hacer la Biblioteca Mendocina, ¿viste? Este tipo de cosas a mí me ponen mal porque justamente nosotros estamos vestidos. La biblioteca, yo mañana voy a poner, ¿entendés?, una bandera de cada nación porque creo que tiene ese sentido, ¿no? Efectivamente. Respetar un poquito el sentimiento de fraternidad que hay, que realmente existe. Sí, sí. Lo que me parece es que después vinieron enseñando todo lo contrario. Claro. Enseñaron a dividirnos, enseñaron a que casi nos enfrentamos en una guerra, y nos enseñaron a pensar que los chilenos eran peores que nosotros. Claro. Toda esta xenofobia. En la escuela secundaria, con el tema de los límites, un poco más los chilenos eran los malos de la película. Y mucho tiene que ver la exagerada preponderancia que tiene el negocio también en el fútbol, ¿no? Sí, hay una suma de todos, que es una linda pregunta para hacer que se vea en cualquier escuela. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene este odio, no? ¿De dónde viene? Bueno, a ver, hoy contaba, la negra de Gran Silvia contaba, cuando empezamos el programa, que había estado en un supermercado aquí cerca, y el supermercado lleno de gente, vendiendo como en las mejores épocas, digamos, como en estas. Sí. Y ella le comenta a la cajera, que bueno, ¿no? ¿Cuánta gente? Sí, pero son chilenos, le dijo. Claro, no, claro, no vale, ¿no? Claro, claro, ¿te da cuenta? Bueno, mirá, nosotros la verdad que hemos tenido en el cumpleaños nuestro, que empezó ayer, digamos, los festejos empezaron ayer, a partir de las 20 empezamos a recibir, yo no te explico la cantidad de personas, entre ellos muchos visitantes, vino gente de Perú, interesadísima en lo que estábamos haciendo, estuvimos recibiendo a muchos mendocinos visitantes en el recorrido nocturno, en los recorridos nocturnos, porque terminamos haciendo 5. Sí. Hicimos 5 con un caudal de 20, 25 personas por recorrido, y un montón de gente que se quedó sin hacer el recorrido, pero que teníamos planificado, teníamos previsto que los que esperaban, o los que no pudieron hacer el recorrido, pudieran ver el mapping que se hizo en el salón de actos, arriba, una intervención audiovisual al mejor nivel, ¿viste? Cuando dicen primer mundo, Buenos Aires, bueno. Quiero decirles a todos que hay mendocinos que con las técnicas del software y la computación hacen las cosas de un nivel y una calidad impresionante, impactante, tuvimos la muestra plástica de Andrea Bécares que sigue hoy, la exposición de libros de autores mendocinos, me está faltando alguno que otro, ¿viste? Caramelos ácidos todavía me está faltando, pero la mayoría de los libros mendocinos están, están ahí, entonces para que la gente los pueda tocar, cual me son de librería, ¿no? Porque la idea de la Biblioteca San Martín es que los libros son de todos para tocarlos, así que que se apropien de ellos, digamos. Acabo de notificarme. Toma nota. No, no sé, toma nota. Así le quedó el ojo. De todas maneras, vos sabés que el motivo, obviamente era porque el motivo de la llamada, de sacarte al aire y charlar con vos en el programa, precisamente era porque una de las cosas que me había parecido una iniciativa fenomenal era esto de las visitas, del funcionamiento nocturno a propósito del aniversario, pero también porque en un momento en que se producen este tipo de cosas, estas agresiones nacionalistas, alguien decía ahí que el nacionalismo, mal entendido, es el último refugio de los canallas, ¿no? Decía yo que precisamente la Biblioteca San Martín, por estas cosas que dijiste vos al principio, es casi un emblema de lo contrario de la xenofobia. Claro, claro. La Biblioteca San Martín es un ícono de la cultura de Mendoza, pero en general cuando se habla de un ícono se habla de algo que ya fue, que pasó y está más viva que nunca, ahí se hacen cosas y, digamos, no es el viejo concepto del silencio que debe haber seguramente en la sala de lectura, digamos, que se debe seguir respetando, pero que es un organismo vivo. Sí. Entonces, bueno, en realidad nosotros queríamos llamarte precisamente para destacar este tipo de cosas, que de un tiempo a esta parte, y no estoy con esto alabando mi culpa de no haber llevado un caramelito de ácido para allá, de un tiempo a esta parte la Biblioteca tiene una vida cotidiana y ahora hasta nocturna, ¿no? Hasta tipo nightclub, digamos. Claro, pero un poco la idea es esa. Fíjate que se trata en definitiva, por ahí, por lo bajo estructuralmente, la idea es, a ver, hay que apropiarse de los espacios públicos, hay que ofrecerle, hay que ofrecerse, hay que proponer a los ciudadanos mendocinos, a los visitantes, que son tan plurales, son tan distintos, hay que ofrecerse, ofrecerse todo el tiempo, porque si no, lo que sucede es un alejamiento, los organismos culturales que se ven para una élite, para cierta gente, y en realidad, para ser pública, tratamos de hacernos para todos. Imagínate que anoche, nosotros teníamos la Biblioteca Infantil con nuestros dos cuentacuentos profesionales, llenos de chicos y de padres que decían, no sabían ni que existía, cuánto hay que pagar. Y nosotros decíamos, no, es público, es gratuito, es de ustedes, ustedes tienen que hacerlo valer también, ¿no? Entonces, esta idea del recorrido nocturno, que imagínate, va pasando por la historia oficial, ¿no? Y la historia oficial de la Biblioteca, que es muy parecida a la historia de los mendocinos, es raro eso. Entre los teores oficiales se van mechando pequeñas anécdotas y historias, y personajes muy cotidianos, y muy, ¿cómo te puedo decir?, comunes y corrientes, ¿no?, anécdotas como, por ejemplo, en una época la Biblioteca era el refugio de travestis, que se venían a esconder cuando saldían las razas policiales, ¿no? Entonces, todo eso te lo van contando, de los amoríos que se daban en cierto sector de la Biblioteca, que estaba muy oscurito, bueno, un montón de cosas que van haciendo la Biblioteca un poco más humana, más cercana, y sobre todo más apropiable, ¿no? Acá la idea es que todo puede hacerse, vos tenés que venir a reclamar, tenés que venir a informarte, de las distintas maneras, ¿no? Nosotros también es el gran desafío, ¿cómo hacemos ahora para hacer un centro de información válido, ahora que hay tantos puntos de información dando vuelta? Y bueno, nos tenemos que acomodar, tenemos internet, tenemos wifi gratis para todos, tenemos cinco máquinas con internet gratis para todo el que venga. Tienen el candil, tienen el candil. Tenemos, claro, tenemos esto de espacio, yo por eso les agradezco muchísimo por el llamado, quiero invitar a los mendocinos a que vengan esta noche y siempre. Y siempre, y siempre.